Para la patina, ustedes sabían que hoy es el día Síndrome de Down Hoy es el día de, bueno síndrome de Down Ustedes se celebran el día de hoy Pero hoy se celebra también el día de la poesía El día de la poesía El día de la poesía De la poesía ¿Cómo así la poesía? Federico compláscame con una poesía de su época Usted sabe poesía Federico Qué rico Me gustaría oír sus dotes De declamador Federico Tireme una poesía por favor Cuando yo a tu casa voy No, 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 está bien La melopea está ahí Ok, la melopea está ahí Que si quiere melopea No, si melopea Si melopea Dele Federico Pero bajito, bajito En actitudes de poesía Hoy día internacional De la poesía Cuando yo a tu casa voy Contigo quisiera hablar Para poderte explicar En la manera en que voy Yo quisiera volverlo Según la pluma me ordena Porque es que te encuentro buena Tan bonita y tan graciosa Que te escribo latimos A ver si te causa pena Hasta ahí Usted sabe otro poema Federico Poema Poema Un clavo saca otro clavo Repara lo que yo resparo Que de una persona a otra Hay que coger lo mejor Y lo que no sirve se bota Es un coño forzado Repítalo Repítame el clavo Un clavo saca otro clavo Y de una persona a otra Hay que coger lo mejor Y lo que no sirve se bota Y de una persona a otra O sea Un clavo saca otro clavo Y de una persona a otra Hay que coger lo mejor Y lo que no sirve se bota Y lo que no sirve se bota Y lo que no sirve se bota No está en agua No está en agua esa poesía No está en agua No está en agua No voy a tirar la otra Vamos a ver si se reivindica ahora Regálame un vaso de agua No tengo vaso ni copa En quedársela a beber Si la adquiere de mis labios Que me aturce Que la mierda Regálame un vaso de agua No tengo copa Ni vaso para beber Pero te lo doy de mis labios Que es tan dulce como la miel Y está bonito Del cielo cayó un guineo Y un enano lo recogió De tanta hambre que tenía Hasta la cácara se comió ¡Ey! ¡Wow! Matate ya Ese 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 El mismo golpe con el guarnito Ese Ese con ese El mismo golpe con el guarnito Del cielo cayó una rosa Espera Vamos a verlo por eso Vamos a ver Del cielo cayó una rosa Pero no se deshojó Y un día bajando la Duarte El celular se me cayó Seguí La calle Y la Duarte bajando Oye El celular no estaba en la Nicolás de Abanda ¡Ja, ja, ja! ¡Levántate! ¡Llena tu cama de flores! ¡Tú tienes! ¡Aaah! ¡Levántate! Y llena tu cama de flores Que te viene a visitar El que te mató a los puercos El 24 ¡Ja, ja, ja! La poesía sorprendida El sorprendero del programa ¡Poesía sorprendida! ¡Tú tienes poesía sorprendida! Yo tenía un libro Un libro que yo quería mucho Lo que tú tienes tú No olvídate ya Poesía sorprendida Vamos a ver Yo tengo uno Cuando yo tenía un libro ¡Ajá! Primer libro nuevo Que me compró papi Yo le puse un poema Para que lo protegiera a la gente ¿Qué decía el poema? Decía Si este libro se perdiera Cosa que ha Que no ha de suceder Le rogo a quien se lo encuentre Que lo sepa devolver Que no es de un pobre Ni de un rico Ni tampoco de un marqués Sino de un pobre estudiante Que no lo puede ni ver Porque si este libro se perdiera Como puede suceder Suceder también pudiera Que la cara te partiera Al que fuera de él ¡Aaah! Yo tengo una poesía Si un músico te enamora Nunca le digas que sí Pues te dará de comer Dos mil personas Una poesía sorprendida Solo una lágrima De Ramón Ruperta De tantas cosas Y amores inciertas Solo una lágrima De Ramón Ruperta Al entrar a la casa Y ver la puerta abierta Solo una lágrima De Ramón Ruperta Solo una lágrima Porque era tuerta Poesía sorprendida Poesía sorprendida Qué linda está la luna Y qué brillante Está el lucero Así está mi corazón Tal largo como una copeta No, pero El mismo golpe Como Eduardo Así es que se va a quedar Todos los años después Que se celebra Lo que sí Vamos a hacer Qué difícil Y ese invitado Comerciales que salieron Espérate Martín 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 Este es bueno Martín Vamos a ver Ay Dios mío Ya vino Doña La muchachita de ahora Se enamoran con disimulo Cuidado Al padre le enseñan el novio Y al novio le enseñan Una receta de la mamá Tú sabes que yo cuando estudiaba Yo era muy poeta Cuando estudiaba Yo tenía otro también Que le decía a la muchacha Mi primera novia en el curso No me dio ni un beso Ocho en dos meses De amor Mildre Genarina Vázquez Rosario Sí De Villa Francisca En la Por la Por la Para que riquillo Qué bonitos ojos tienes Tan redondos como el sol Se parecen a los ceros Que me pone el profesor Sí ¿Para qué te cae el abonito A los del curso? No Hay una buena ¿Cuál es la tuya? Las muchachas de mi bar No se bañan en piscina No Porque se pueden ahogar A los hoy Porque dice que en el fondo Hay algo que le intimida ¿Qué le intimida? No ¿Qué pasa? Se ahoga Se ahoga Es profunda Puede ser sorprendida Puede ser sorprendida Puede ser sorprendida Profesora Profesora Mildito Mira a ver si te recupera Porque yo estoy perdiendo la fe Un tintín y un tintán Siete culebras y un alacrán Ok Tú tienes tu poesía Poesía sorprendida Profesora Mi familia son gratis poetas Ok Vamos a ver Tu poesía ¿Cuál es tu poesía? Del cielo cayó una rosa Ya yo lo dije Me dime que me dice Pero hay otras rosas Hay varias Hay varias rosas No yo no sé Hay varios tipos de rosas Hay varios tipos de rosas El botánico Dos ramilletes Dos ramilletes Dos ramilletes Dos ramilletes El dueño de rosas rojas Es difícil Jorge ¿Tú hiciste esa pensión En ocho mediodía? Sí No, acúseme Después me demanda No Se quito Dios mío ¿Qué? Déjame ver Aló buenas Aló buenas Dame tu poesía sorprendida Dame tu location Hoy día De la poesía sorprendida Buenas Aló Jorge Dime Tú sabes que yo descubrí Con ustedes Que yo soy malo ¿Por qué? Porque yo soy como ese tigre Como yo estaba diciendo ahorita Como la conversación Ah, vamos a pasar parte Ah, no, que yo no quiero Ah, pues está bien Ajá Nos vemos en la noche Descubrí con ustedes Que soy malo Ah, bueno Ezequiel Enrique Me llamo Está bien Se está vendiendo Por ejemplo Hoy, hoy, hoy Por ejemplo Yo ahorita cogí para ahí Yo tengo un bote ahí En la marina De Río Sama Sí Y cogí a darle una vuelta al bote Para que no descargue la batería Tú sabes Lo saqué Di una vuelta ahí en el río Y volví y lo paré Entonces Le dije Coge para acá Para el río Que voy a dar una vuelta Y no cogió para allá Entonces Cuando salgo de Río Le digo Mira Voy para la finca ¿Quieres ir para la finca? Me dice No, yo estoy La muchacha todavía no ha hecho la tarea Y el Kiki no ha hecho la tarea Ah, pues está bien Nos vemos No, pero no vayas No vayas Ya yo voy del camino Y aquí llegando a la finca Estoy en Yamazá Ya Entrando a la puerta de la finca estoy Dios mío Ezequiel te está vendiendo Oye, por Ezequiel Tú no eres malo Tú no crees llantoso No No, no, no No, no Hablándome de bote y de finca No, no, no ¿Tú sabes quién me conoce a mí bien? ¿Quién? Fernando Suez Ah, Fernando Ah, no, no, está bien, está bien No, no, no No, no se de verdad Que yo no podía Mira No he visto, no he visto, no he visto Mira, Ivonne Mira ¿Cómo que tú te llamas? Ezequiel Ezequiel, Jochi Yo soy el que te ofreció la camioneta Para llevarla a la nevera Que Ñonguito le regaló a la mujer Es verdad Mira, Ezequiel Sí En el fondo Igual lo que tú quieres Es lo que ella quiere Que tú le traigas algo de la finca ¿Cómo? Ah, bueno Déjame ver lo que aparece aquí Pues yo me voy rápido No, no, no No, no No, no No, no Por si tengo un poema Que me mandaron por aquí Ok, un poema Vamos a ver Quisiera ser un fósforo Oh Y que tú fueras una vela Para verte derretir Cuando yo te dé candela ¡Ay! ¡Isabelita! ¡Oh, padre! ¡Santo que brate! Señores El Twitter El Twitter caliente De verdad Esta tarde En este programa El mismo Mira No, Fred Pérez Dice Caramba Pero qué peste Esa poesía Sí Dice aquí Que hablando de hombre malo O así de maluco Maluco Falas Impostor de caricias Que le pregunten A Alex Rodríguez ¡Ay! Ese sí es malo Es vivo Alex Rodríguez Parece que él sabe bien Alex Rodríguez Honronea ¿Tú sabes que Alex Rodríguez Amigo me dice O Alex Rodríguez Que yo he dejado De creer en Dios Rico, bonito, atleta Alto, ojo verde Dios mío ¿Con cuánto? Con 16 Dice el doctor Alachá Dice el doctor Alachá Que en el lugar Donde más hombres malos Se juntan En su consultorio ¿Cómo? Hombre malo de los riñones Malo de la prota Le quedó bonito Le quedó bonito Le quedó bonito Y quedó bello Dios mío Y Dios mío Qué difícil Aquí la gente Está solicitando Lo ocurrió De mami Mami Te amo Mami te amo Hola Dios mío Un toque grita ¿Aló? Un toque grita La aplicación Tunein Tiene un problema La aplicación Espérate Ven Explícalo Yoba Tunein Tunein Hay una aplicación Que se llama Hazlo tú mismo Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Yoba lo va a explicar Por ejemplo Por ejemplo Si usted entra A solefm.com O en el mismo golpe .com Usted podrá escuchar El programa en vivo El problema es de Tunein Es la plataforma de Tunein Que tiene el problema Ah bueno Pues ya lo sabe Tunein Tráemelo Es un problema De la plataforma De Tunein Ya lo sabe Exactamente Es el mismo golpe Almero